Bueno, pues estamos en el campamento de Iron Mike Porque tenemos un encargo nuevo Sé que tenemos ahora varias Misiones principales Pero bueno, vamos a hacer este encargo Y seguimos aumentando la confianza Con este campamento, que ya veis que le queda Realmente poco Una cosa que me he fijado Es que aquí En el aseradero, ¿vale? No... No hay nada No aparece ninguna horda, aquí hay una horda De hecho Una horda muy muy grande Una horda inmensa Seguramente la mayor horda que hemos visto hasta ahora Y aquí no aparece en el mapa No aparece en el mapa como que haya una horda ahí La verdad es que es algo que me resulta Bastante extraño, pero Pero así es, así es, por desgracia Así es Bueno, pasando, pasando Ahora mismo de eso, pero Pero no, quería comentarlo Que hay una horda ahí Y no lo pone En el mapa no aparece Mira, es que estos diálogos ya De los encargos es que me los voy a saltar, tío ¿Qué pasa? Que hay que rescatar a no sé qué Hay que rescatar a no sé cuántos saqueadores Hay que rescatar Hay que matar a este, al otro Pues tío, mira No me cuentes tu vida Y voy, voy Voy a ir a hacerlo Pero la verdad es que no me cuenten nada Me voy a contar ¿Para qué? ¿Para qué, no? Estoy mirando la granja de Iron Mike Ah, mira, granja de Iron Mike Y... Y campamento de Iron Mike es lo mismo De hecho, en la granja hay algo Porque creo que no Bueno, de paso vamos a encontrar una horda No voy a enfrentar la horda No voy a enfrentar la horda De hecho, no voy a enfrentar ya hordas Hasta que no estemos Eh... Súper equipados Súper equipados Y que yo vaya preparado para enfrentar la horda ¿Vale? Que yo diga Vamos a ir a por la horda ¿Vale? Y yo llevé a mi Metralladora ligera Y... Y yo llevé mis Monotos de Napal Y yo llevé mis Granadas Mis bombas de tubo Y yo llevé mis cosas Me acabo de dar cuenta De que no hemos repostado Me acabo de dar cuenta De que no hemos repostado Pero también os digo Tenemos El depósito El depósito es Un depósito bastante amplio ¿Vale? Lo que nos queda ahora de gasolina Yo creo que nos da para ir y para volver Y... Y sobra No es lo mismo que antes Que con ese depósito Al principio No nos ha dado para nada Con este depósito que tenemos ahora Yo creo que sí que nos da Vale Pues... Estamos a 500 metros La horda no debe andar lejos Mira, aquí a la izquierda está, ¿no? Sí Ahí a la izquierda está la horda Pues... Ahí se lo queda Que lo pase muy bien Porque yo Repiro Yo no me voy a enfrentar A ninguna horda De momento Lo he dicho No me voy a enfrentar a ninguna horda Mientras no tenga El maravilloso keroseno Que dije que iba a buscar keroseno Y... Parece que hay alguien a quien se le ha olvidado buscar keroseno Sí Sí En eso parece ¿Cuántos son? No he visto el número ¿Por qué está ese tan alerta? He puesto el... Sí, sí Está puesto el silenciador Son ocho solo, ¿eh? Pone el silenciador Vaya mierda, tío No le he dado la cabeza a ese, de verdad Estamos ocultos, pero no sabe de dónde viene A ver, ¿se os quita la alerta? Parecía que estaba bajando el nivel de alerta Es que no os voy a tirar explosivos, tío No os voy a tirar explosivos No os voy a tirar explosivos Porque me los voy a guardar Para mis amigas las hordas No sabéis dónde estoy Buena suerte intentando encontrarme Los tengo todos ubicados, ¿eh? Buena suerte, buena suerte intentando encontrarme Mira, ese ya ha pasado de amarillo a blanco Adiós Adiós Joder ¿En serio? ¿Me han detectado por una trampa de mierda? Sí, claro que ubicado No, refuerzos no, tío Joder, refuerzos no, tío Refuerzos no, hostia Refuerzos no, si quedabais tres de mierda, tío Si quedabais tres de mierda, tío Refuerzos no, joder No me habían visto, ¿eh? Venga, toma asaltante Hostia, menos miles que le he dado Tiene cargar, cargar Bueno Pues nada He estado a hacerlo en sigilo, ¿eh? He estado a punto de hacerlo en sigilo De hecho, si no me iba a comer la trampa Yo creo que lo habría hecho Venga, son tres Muertos Vale, misión completada Subimos el nivel El campamento de Iron Mike Casi ya al tres, ¿eh? Casi Y cazadores y saqueadores al 90% No deben quedar ya muchos de estos, ¿eh? No deben quedar ya muchos encargos Uy, casi bien como la trampa No deben quedar ya muchos encargos Tenemos dos puntos de habilidad No solo uno Dos Carne con sequita me da igual Las plantas me dan igual Por aquí, ¿qué podemos hacer? Continuar no toque cuerpo a cuerpo Con un ataque de distancia Uf, no sé No me termina de convencer ¿Y esto? Cócteles de concentración Y por aquí, ¿qué tenemos? Cócteles de resistencia Aturdir a un enemigo Con un ataque en carrera Aturdir con una piedra Mira, el cuchillo agotado Voy a ponerlo porque Porque ahora mismo estoy sin arma Cuerpo a cuerpo Aturdir con un ataque en carrera Venga, vamos a poner esto Aturdir con un ataque en carrera Que no sé, habrá que probarlo Bueno, aquí hay una trampa Venga Que suene la trampa Si Si ¿Te acuerdas cuando estábamos Parece que es 100 veces, piado? ¡¿Me acuerdo?! ¿Sí? Si, parece Así que añores Seré tu vida No, 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 no A ver, ya hablamos No sé si tú Bueno, vámonos Cogemos nuestro moto Y nos piramos de aquí ¿Tienen algo por aquí? He cogido keroseno y he hecho un napalm Más encargos A ver, ya por curiosidad No, es aquí arriba Ya por curiosidad, en serio Del tema este no tiene que quedar ya Nada, ¿no? Prácticamente Carrera contra los No, esto ahora mismo no, protegiendo a los débiles Mira, protegiendo a los débiles Llevamos un 80% Mira, de este sí que queda Cazador de emboscadores, hostia, pues sí Cazador de emboscadores queda todavía 57% Uf, pensaba que quedaba mucho menos Bueno, volvamos a Los Lake Volvamos a Los Lake y tiene otro encargo Ricky No sé si hacer los encargos Y terminar ya de quitarnos los encargos estos Y ya después nos centramos Un poco en hordas, en continuar La historia principal Bueno, vamos a hacer este encargo Y si justo después de terminar este encargo Me damos otro No lo voy a hacer Vale Pero vamos a hacer este Y nos iremos a hacer alguna Alguna misión principal, ¿vale? Creo que sí Bueno, lo he dicho La moto llega, ¿eh? 15% de combustible Ha llegado bien, se puede decir Vale, abridme Sin chocarme, por favor Vale Vamos por aquí Y hablar con Ricky Bueno Voy a reparar la moto Tenemos de sobra, ¿eh? 867 cuesta Repostar, ¿eh? Casi nada Pero bueno Ya los créditos aquí Tampoco nos valen para mucho más Munición Y... Y eso Mira, Ricky Es que ya paso En el menudo de esta noche Localiza la moto de Jeremy Venga Vamos A localizar la moto de Jeremy Vámonos 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 Lo he dicho Ya es que los encargos, tío Es que se... Los encargos son todos iguales Vale La historia principal, ¿no? Pero los encargos son todos iguales Vale No tengo nada de paso Si llego a saber que hay una gasolina Ni siquiera habría repostado Pero bueno Vamos de sobra Tampoco Tampoco pasa nada Hay una horda No muy lejos Pilla de camino No hay hordas Tío, ¿en serio la chillona esa? Tío, tío Es que nos deja Nos deja que no veas, ¿eh? Bueno, ha traído en general Pero se ha traído Donde está ella No me importa demasiado Pasando Hay que encontrar La moto de... De Jeremy Hola, Ricky Esa... Granja ¿Por dónde va? Está justo cruzando el puente de nuestra granja Estará a la izquierda Vale, espera Tú dices La granja de los Leigh Vale, vale Compa ¿No es esto lo que tengo que mirar? A ver, ¿eso ahí era algo? O sea, no Me había parecido ver como que había algo ahí Que hay la sofa Y ahí está la moto Veneno ¿Hay algo más que me pueda interesar por aquí? ¿No? Pues... Pues... Miremos esto La moto se delante No sé dónde va, pero yo voy el colón Se va por aquí Se va por aquí, ¿no? Que hay una moto tirada Que hay una moto tirada Ahora que hay algo Es por fuera Joder, en la puerta Voy a mirar esto Anda, voy a mirar esto Espera ¿No era eso lo que había que mirar? Vamos a joder aquí ¿Qué pasa? Saqueadores No sé si ir a pie ¿Cómo de lejos están? ¿Por qué hay tantos saqueadores? Tío, no se acaban nunca los saqueadores O cómo está el tema Pólvora Vale, pero... Están ya todos Encuentra la horda ¿Cómo? Ah, que hay una horda aquí En Camp Sherman Ah, muy bien Pero yo no estoy buscando la horda Pero hay una horda Y esta gente está aquí Con toda tranquilidad en el mundo Pero espérate, espérate, espérate Es que esto es una liada, eh Es que como empecemos a disparar Se nos va a echar la horda encima No, no Objetivo Objetivo opcional Encuentra la horda No No, no, no Objetivo opcional Evita la horda Evita la horda ¿Cómo que encuentra la horda? No, no, no Tengo cero interés, eh Te aseguro que tengo Tío, pero esto está lleno de saqueadores ¿Y la horda dónde está? La horda yo tengo la sensación De que está ahí en medio ¿No? Vamos Eso es donde más me encaja Madre mía Otra horda Mientras estamos haciendo Un encargo de estos De Ricky Ricky, te voy a reventar la cabeza Ricky, te voy a volar la cabeza Casi me voy a aquel Voy a poner el silenciador Por si acaso Tengo que disparar rápido Pero hay que evitar al máximo Los disparos Hay uno ahí Busca a Jeremy Voy a buscar a Jeremy Vale, tengo que buscar Aquí en la sangre esta Voy a buscar rápido Por favor Hay saqueadores por aquí Pero es que no solo hay saqueadores Es que hay saqueadores Y una maldita horda Y no me apetece enfrentar A la maldita horda Así que por favor Vamos a encontrar a Jeremy Y nos vamos a ir de aquí Voy a marcar a este Voy mirando de vez en cuando Porque No me apetecería Encontrarme la horda de cara ¿Sabes? Que yo creo que está ahí en el medio Pero Pero es lo que creo No tiene por qué ser así Me ha metido por aquí Yo ya no sé si es por aquí Si no es por aquí No sé dónde estoy Esto va a un sitio sin salida Hay uno metiéndose por ahí detrás Hay otro ahí en medio El que hay aquí ¿Qué está haciendo? Son dos que van para allá Son dos que van para allá Me quito esto de en medio Porque yo creo Que este Solo iba a causar problemas ¿Hay uno allí? ¿Este que tenía yo Marcado antes? Creo que sí ¿Jeremy está aquí? ¿Dónde está Jeremy, tío? Espérate, espérate Es que no, 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 no hay que disparar No hay que disparar No, no, no No has visto nada Uff Puff, a ver Sí, allá vamos ¿Está aquí dentro? Sí, espérate, espérate, anda Vale, Jeremy parece que está aquí Lo vamos a poder sacar El poliestireno es necesario para los monotovs de la pala Así que, perfecto Que veros eno Gracias Vamos a dos aquí, eh ¿Dónde está Jeremy? Ah, mira, joder Está aquí arriba ¿Qué haces aquí, tirao? Desastre de los enemigos Pero a mí que me importan los enemigos Vale, ahora sí Vale, ahora sí Uff No grites Quedan enemigos Hay una horda cerca Sí, 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 sí Sí, sí Voy a omitir, voy a omitir Mucho texto Visión completada En el menú de esta noche Campanita de Iron Mike Aumenta la confianza Protegiendo a los débiles A un 90% ya, eh Vale Sigue habiendo saqueadores por aquí, eh Sí, sí Sigue habiendo saqueadores aquí Exacto de los enemigos cercanos, ¿no? Pues no va a hacer falta Vamos Y no hago un viaje rápido desde aquí Porque estoy lejos de la moto, ¿no? Y no puedo Si no me ibas Lo bueno, la horda no sé dónde está, tío ¿La horda dónde está exactamente? Aparece como si estuviese aquí No sé si la horda ha desaparecido Porque estaban los saqueadores aquí Pero Y yo que me alegro Y yo que me alegro Es que todavía quedan un montón de saqueadores aquí, eh Parece que solo queda este Pues ya no queda nada Diría que están todos muertos Pues este era difícil Sobre todo porque yo creo que si Empezamos a pegar tiros aquí Habría aparecido a horda por algún lado Porque además estos se habrían atado de disparar, eh Estos lo habrían liado Deja de ponerme ya lo de rescatar al rehén Porque he rescatado al rehén, ¿vale? ¿Sabes? Estaría bien que dejases de ponerme ese mensaje Porque no tiene ningún sentido ya a estas alturas El rehén ya está rescatado Por favor, deja de ponerme ese mensaje Gracias No, no ha colado, eh Yo lo he intentado, eh Yo lo he intentado, pero me siguen poniendo el mensaje Y nada, pues Pues nada, pues sigue poniéndolo ¿Qué quiere que te diga? ¿Hay algo por aquí? Sí, sí, ahí, pero Nada que me interese ¿Puedo hacer más? Sí ¿Puedo hacer más? Uno más Me he quedado sin queroseno Y sin garrafas Vale, estamos en la moto Vamos a hacer el viaje rápido Y supongo que ahora cuando haga el viaje rápido ya Se le quitará la tontería Bueno, viaje rápido ¿O no? Sí, ¿no? Nos vamos a centrar ya en lo principal, ¿vale? Ya hemos hecho aquí unos encargos Vamos a Volver a lo principal A lo que nos interesa Y vamos a hacer un viaje rápido a este campamento Vamos a ir primero a este, que está más lejos A esa misión, que está más lejos Y luego iremos a las otras dos Eh, no sé qué vamos a ir a hacer exactamente Porque supuestamente había indicios de que La milicia estaba preparando otro ataque Pero tenemos como tres ubicaciones marcadas No sé si son tres posibles ubicaciones De la milicia O tres ubicaciones en las que Seguro, 100%, hay gente de la milicia No lo sé, pero bueno Sea una cosa o la otra Hay que paridad Hay que ir para allá Y hay que matarlos Una horda por aquí cerca Que por ahí se va a quedar ¿Cuánto le he tenido que meter a ese hombre? No sé, pero le he metido No sé si Dos en el casco Vale, vale, vale Ojo, es que ya me he acercado muy cerca Me he acercado muy cerca, no Me he puesto muy cerca No me jodas No me jodas con los lobitos ahora, tío No me jodas ahora con los lobitos No me jodas ahora con los lobitos Ahora los lobitos y los engendros Y los engendros y los lobitos Los lobitos y los engendros Y los engendros y los lobitos Pues lo he dicho Los engendros y los lobitos Y los lobitos y los engendros Tocando los huevos Y yo que me he acercado mucho con la moto Ah, mira Digamoslo todo Vale, he marcado a cuatro Quedan cinco Vamos a recargar el rifle Porque aquí si estoy rápido Lo he recargado Y lo he puesto al silenciador Pero que rindase Que rindase si yo era El mejor soldado que teníais allí Si no tenéis nada que hacer contra mí Venga, llévalo tú A la mierda Ahí está Visión completada Vale Uy, estamos ya a punto de Subir a nivel tres de confianza Que diría que es el máximo Diría que es el máximo Vale Un poco de problema en menos Eso es un engendro Bueno, no sé si es un pálido No debería haber muchos problemas Hola, buenas Adiós Era un pálido Bien Voy a registrar a esa gente Plata, inventario lleno A mí no me lo hice Trae por acá Trapo Bomba de tubo Bomba de tubo me gusta A ver si esta gente tiene un campamento aquí Un campamento aquí Tendrán suministros ¿No? Eso no es Bomba de tubo Sí Tienen Tienen De lo que a mí me gusta De lo que a mí me apasiona ¿Eh? Famoso crozeno ¿Qué está marcando aquí este cadáver? Tenía chatarrar que va a ver Fíjate tú que ven Uy, aquí hay cositas también Trae, trae Y ahora lo que necesitamos es Bueno, poliesterino viene bien, ¿no? Necesito garrafas Uf, mucha botella Pero poca garrafa, ¿eh? Mucha botella Poca garrafa En este sitio ¿Esto? Botellas Estoy a topo de botellas Haría un molotov Pero no Haría un molotov Pero, pero no No voy a hacerlo No voy a hacerlo Lo siento, me lo voy a guardar Hola Gracias Gracias ¿Visto algo? Sí, bueno, allí hay un Creo que es un palido Vámonos Resistos de cadáver Y no esperamos Esterilizador, inventario de no Vale Hay, hay un enemigo aquí, ¿eh? Vale, ¿dónde vamos? Vamos a ir primero a este Vamos a dar la vuelta aquí Tengo un enemigo aquí encima Hola, buenas Adiós Ojo Menos mal que he frenado rápido Si no Me habría pegado una hostia buena Por aquí supuestamente hay una horda Bueno Me haya guardado o no Yo voy a pasar Voy a pasar de largo Y vamos a ir al siguiente punto Que debe ser otro campamento de la milicia Lo he dicho No son tres posibles ubicaciones Sino que son tres ubicaciones Que conocemos Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad No y Ich No Se Entonces Gracias.